Queremos invitar a toda la comunidad sanfelipeña a asistir al evento que tenemos programado para el jueves 5 de julio a las 20 horas acá en el Teatro Municipal. Bueno, y todo lo que se recaude en dicha actividad va a ir en directo beneficio del financiamiento del programa de centro de atención diurna que existe acá en San Felipe que atiende a adultos mayores. Actualmente se están atendiendo a 30 adultos mayores en forma diaria de lunes a viernes. Y además también poder invitar a la comunidad a participar y a acercarse a trabajar como voluntario en el albergue que está ejecutando el Hogar de Cristo desde el 1 de junio de este año y el cual va a durar 110 días, el cual también se está desarrollando al costado de la Escuela Buen Pastor y que funciona desde las 6 de la tarde en adelante para que toda la comunidad que quiera acompañarnos también en esta linda obra se pueda acercar. El albergue está enmarcado en la atención a las personas que están en situación de calle. El albergue hasta la fecha está atendiendo en forma promedio 16 personas diariamente. Los días de lluvia puntualmente el albergue no cierra, sigue funcionando las 24 horas del día.